Amigas y amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en este día. Espero que se le estén pasando bien. Oigan, fíjense que he estado revisando muchos de los mensajes que me han estado mandando al WhatsApp. Tenía muchísimos rezagados y hay una constante que he visto en algunos de ellos. ¿Por qué no haces un video o varios videos para estimular a la gente que no quiere votar a que salga a votar? Me parece muy buena idea, pero creo que también podría ser una mejor idea que lo hiciéramos entre todos. Es decir, quiero convocarlos y convocarlas a que hagamos un video colectivo para compartir en donde expresemos cuál es el motivo principal por el que vamos a votar. Por ejemplo, les pongo este ejemplo. Yo soy Amado Avendaño y yo voy a votar para que los niños con cáncer tengan medicinas. Entonces, esta es mi razón para votar. Me parece que si lo hacemos de esta manera, en horizontal y no desde un solo punto de vista, de una sola motivación, con muchas motivaciones, creo que puede surgir una emoción colectiva que nos lleve a más gente a votar este 6 de junio y hacer realmente representativa nuestra democracia. ¿Qué les pediría? Que quienes acepten este reto de hacer este video, me lo manden aquí al teléfono al 5535755778 en un mensaje de WhatsApp en video, en formato horizontal, muy cortito, y que al final le agreguen la frase este 6 de junio, vota. Y con eso podemos hacer un video colectivo de quienes quieran participar y yo se los hago llegar así en conjunto con todos quienes quieran participar este video en conjunto y yo se los comparto en una versión para que puedan compartirlo a través también de WhatsApp, no solo a través del Facebook. La otra idea es que estaría esperando recibir esos videos a más tardar, a más tardar el día martes a las 10 de la mañana. El martes a las 10 de la mañana sería la fecha límite y de ahí armamos ese video y el martes por la tarde ya podríamos echarlo a andar y también compartirlo con ustedes. Creo que podría ser un gran ejercicio compartido de ciudadanos a otros ciudadanos que quieran ser parte de este ejercicio democrático que vamos a hacer la gran mayoría de los mexicanos, espero, este 6 de junio. Entonces, recapitulando, sería un mensaje más o menos como este. Yo soy Amado Avendaño y yo voy a votar porque los niños con cáncer tengan medicinas. Vota este 6 de junio. Así de corto y así de sencillo. Si ustedes quieren entrarle, pues díganme, mándenme su video a este WhatsApp y vemos cuál es el resultado. ¿Qué les parece? Les agradezco mucho y nos vemos.